saludos a todos nuestros amables seguidores de franklin en los deportes recuerden suscribirse activar la campana de notificaciones en unos minutos verán un resumen de lo que es el estadio de carlos martín el tsunami en la continuación de la liga de béisbol de verano donde además de eso estuvo realizando la primera bola el general de la policía con asiento en puerto plata jorge luís galán guerrero estuvo realizando la primera bola en el día de hoy así de que a continuación este resumen desde el estadio carlos martín el tsunami en puerto plata y 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 Gracias. 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 Gracias.